hola qué tal bueno mira te voy a mostrar las figuras no tengo buena luz porque aquí ya son las siete y media de la tarde está todo oscuro y estoy con una lámpara vale entonces el color y la nitidez no deja que se vea muy bien pero bueno se puede ver que sea un adelanto a ver si la puedo poner una mejor posición a ver si la webcam lo coge le he puesto el ordenador portátil le he puesto a la mascota al chaleco y a ver si logro enfocar le he puesto ahí tú el mismo logo que le he puesto aquí al ordenador vale le he puesto el casco puesto la mascota le he puesto aquí a los pies el arma que llevan bueno se ve un poco desenfocado es que sin luz natural es muy complicado que la cámara capture bien le he puesto el bolero azul vale te he hecho un recogido no sé se ve un poco desenfocado y eso vale mañana cuando sea de día sacaré fotos con la luz natural y ya la veremos mejor muy bien esto es el adelanto de las figuras para que veas cómo han quedado espero que te gusten venga hasta luego y